Eso es mi amigo. Estaba tan aburrida. A él nada más le salió que era celoso. Celoso. Qué chavo. Yo creí que no era celoso porque no había tenido problemas de celos. Y cuando esa persona me empezó a sentir todo el celo, se me hizo bien culero. Yo siento que eso depende de la persona, ¿no? Y eso, y la persona ni siquiera me hacía nada. ¿No te hacía nada? O sea, nada, nada más como que me contaba algo. Y pensaba, ajá, y me iba como en un trip acá. Nunca miré nada de cómo abrazar a la gente, nada. Ni qué hablar a la gente, nada. Era nada más así como que yo me tripeaba así bien raro. De repente como que no me respondió un mensaje un ratillo acá y como que iba al baño o algo así. Y yo como que me tripeaba que estaba hablando con otra persona o que alguien había ido su casa. Y yo como que pido conmigo, es como que eso está bien. Sí, 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 sí. Eso me va a hablar. Ajá. ¿Lo has vivido? Pues me pasó con Alejandra. Yo tampoco no había sido celosa, pero no sabe qué pero con ese güey que... Más bien era por cosas que me decían. Así como que yo le decía, oh, bueno, no quiero saber de esto. Y me decían, me decían. Entonces ya después yo quedé toda loquita y ya... Pues me sentí bien culero porque yo nunca había sido celosa, me sentí bien tóxica, así que la verga, nunca había sentido eso. Qué loco. Sí, pero... Yo pensaría que él sería celosa. Pues sí que yo. Pues sí, sí, como que me contagiaba. Sentía como que me contagiaba así. Es que hay gente que quiere como... hacerte sentir mal. Ajá, sí, a veces como que sentía que sí, me decía cosas así. Nada más como que causar algo, causar un impacto en la persona, aunque sea ese impacto negativo. Pero causar el impacto. Sí. Estuvo feo. Me caí mal porque me sentía... No me sentía como yo. Sentía la hipócrita. Todo el tiempo que decía que él era celosa y ahora estaba siendo celosa, me sentí bien mentirosa. No, yo le dije... Eso, yo le dije... No, yo nunca he sentido celos. Le dije... Porque las personas que... Con las que he estado, sí las he querido en su momento. Pero... Como que no... Como que me valía. Como que yo decía... Si... Ella es... Me engaña, es como... Pues ella se lo pierde. Ella sale saliendo. ¿Por qué? Porque yo soy el que queda bien aquí. Ella queda como la persona mala. La persona que engañó. Y yo es como... No hice nada. Y... 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 Y ya este... Siempre pensaba eso. Y con esta persona no. Y se me hizo bien raro acá. Y es como... No, a mí me da mis 32. Con esos pinches problemas de... Adolescentes. Me sentía bien chafa. Pero yo sentía que era por los 7 años. Tal vez... Tal vez puede ser ya como presión. ¿En qué sentía? Pues la presión de tu casa. Ah, sí. Porque justamente... La conocida se acuerda que me dijo. Y por lo que parece. Bueno, ya... ¿No los puedo tocar o sí? Sí. Ya puedes pasar tu manita. Así por encima. Y donde sientas como calentito. Y más no energía. Entonces... O que te llame la atención. ¿Qué va? Una carta. Este... Y ya nada más vas a sacar 3. ¿Saco 3? Ajá. Y las ponen. 1, 2 y 3. Pero no agarro valor. Ok. ¿Quiero? Sí, un poco. Tiene bien poquito ya, pero... Ya le queda. Es que las dejo así como bien bajitas. Porque ya cuando las dejo así son para cruzar la línea. Tienen mucho, sí. Como hay. Ya esto... Como esto me lo puedo acabar en la línea y ya lo tiro. Ya. Eso es suficiente. Ok. ¿Sí? Paso mi manopla. Sí. Y si siento frío en vez de calma. Es que aquí siento algo. Sí, espero igual. Se fueron, se caen. ¿Se cayeron? No, no, no vale. Ni lo alcanzo a ver, nomás. No vale. ¿Ya no vale? Sí. No, no, no la viní, nada. No sé. Pues ni siquiera sé por qué no se pueden voltearse al final. Solo como para hacer más impacto. Están resbalando las tontas. Qué bien agresiva. Se van a vengar las cartas porque se los está haciendo tontas. Porque se siente como aire. Eso es loco. Ah, la volteé. Pero tampoco la mire. A ver. La mire. ¿La misma? Sí. A ver, el operador. Ah, no, no, no. Pues. No sé cómo leerlo ahora. Ese ratito es. Esos no me lo suelen. Pasó mucha gente. Sí. Pasándose perro. Sí, me he chocado a pasear con Koyi porque me lo he encontrado a mucha gente. Es el 3 de oro. Y es el de manto tierra. Representa el dinero. Pues tu casa. Como relaciones familiares. Ah. Pues dice como que estás. No sé si tomarla como derecho o al revés. No me he encontrado derecho. ¿Por qué? ¿Por cómo la puse? Ajá. Como si está derecha para ti o si está al revés. Porque ya lo estoy viendo. Pero la voy a tomar como que está derecha. Pues sí, dice como que en general la carta significa como que las recompensas vienen hacia ti. Pues dice como lo de la zona de confort y que es un buen lugar para ti y que pues mientras te estás acomodando pues no está mal como empezar a ver hacia afuera y ver que más te llama la atención. Y que pues al final si te quieres salir como de la caja pues que le tienes que batallar porque obviamente no vas a poder pasar ahorita tan fácil. Y que las personas van a empezar a reconocer tus talentos. Bueno, esa palabra no la entiendo. ¿Cómo se dice? Es como para reconocer tu conocimiento, ¿no? Algo así. Para reconocer tus cualidades. Porque viene como de la palabra broadcast. Ajá. Que es como de un diálogo, un rollo así. Tal vez como de compartir, ¿no? Como compartir. Compartir lo que sabes y tus cualidades. Creo. Ese fue el gatito de la caja. El gatito de la caja. Que era el... El gatito era el tres de pentáconos. El otro creo que es de palos o algo así que es el de fuego. El otro creo que es de palos o algo así que es el de fuego. El otro es el de fuego. El otro es el de la caja. La luz. Y te explota. Ojalá. Ojalá y sí. Oye, pero entonces tiene bien poco que rompiste con Alejandra. Sí. El 20 creo. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es... Hace bien poco pues. ¿Eh? Hace bien poco. Obviamente. Hace menos de... Bueno, es más de 15 días. Pues sí. No sé, la verdad. Ya no. Pues sí. O sea, yo sí. Es que el problema es que yo sí me podría como tomar el tiempo. Como para que los dos arreglemos nuestros pedos. Y ya después vemos si podemos. Pero siento que ese güey no se va a poder esperar. Entonces. Pero pues no sé. Igual. A ver qué pasa. Se supone que el 20. Nos vamos a ver. Para hablar. Sí. A ver qué pasa. El otro gatito. Este pues es el gatito del pasado. ¿Del pasado? Así que pues. Supongo que sí hace sentido, ¿no? Porque pues. Sí te saliste de tu zona de confort. Supongo que ahora toca más como. La parte de reconocerte a ti mismo. Como tus cualidades. Y tus habilidades. Y también como. Tener la confianza de compartirlo con las otras personas. Ah, pero si te dije de qué iba a ser mi. 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 Como no la considere, como ha sido todo y como ha sido el tratamiento y como... Si, de hecho seria muy interesante. Que le hicieras. De eso. De eso quiero que sea. Si, le da potencia. El perrito. Así lo saca paseando. El amor. Con reggaeton. Ni siquiera se que canción es. Ni se si es vieja o no. No, 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 no falla de reggaeton. Yo nunca sabía de reggaeton. ¿Eh? Yo nunca sabía de reggaeton. Yo ya aprendí. La vida me cambió. A ver si me gustó un poco de reggaeton. Está agradable. Si, el 7 de pasado. Pero se fue de la pinche luz. Hombre, ¿por qué se fue la luz? ¿Por qué? A ver si cuenta estaba conectada a las cosas y se fue. A lo mejor porque las estaba conectando. No, no, no. Pero no caeron. No, solo, solo. No pagaron. O me robaron o algo así. Espero que haya luz. Ojalá. Porque ayer no había agua. ¿No había agua ya? No. Todo sufrido y muy gruesito. Ajá. Todo lo que quiero bañar. No, así anduve. Ay, sí. Es que cuando te bañas la hora así te relajas. Sí. Y me bañé hoy y pues ya. No me gusta. Yo también me bañé hoy. Sí. ¿Tenías tiempo sin bañarte o qué? No. No, ayer creo. O al 10. Tal vez. No. No recuerdo si fue ayer. ¿Dónde estaba? Sí, ayer. No. No, creo que sí fue al 10. Honestamente no sé, pero... Pero sí, me bañé tarde. Me bañé como... A las 5. No. 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 Sí, entonces es bien limpia. Es bien limpia. Es verdad el champú. Sí, espero. Ah, bueno. No, ya te hizo mi pelo. Me voy a acercar. Sí, ¿verdad? Sí, sí, vale el champú. O acondicionado. Me puse un aceitito que huele muy bien. Espera. ¿Se siente? Sí. A ver. Se siente un aceitocillo. Es que, pues, no sé, yo ni sé cómo peinar. Entonces está bien difícil. Te hace el pelo ya... Sí. En esa etapa, ¿no? Sí, pues... Esta madre ya está bien larga, pero... No sé. Como que... Me voy a volver a arrapar ya, pero... Me lo quería dejar crecer. Para ser muy largo, pero... No creo aguantar. Intento. No se va a perder mucho. Está bien enfadoso. Luego... Me tripea mucho como el cabello te cambia mucho la forma en la que te ves. Ah, sí. Como si te mueves para acá, si te mueves así. Sí. Entonces... Como que es una... Yo con el pelo para enfrente me veo muy raro. Como... No sé. Así. Pues es que está más largo de arriba, ¿no? Sí. Es que no lo puedo ver. Ya te hiciste un look. Sí. No sé. Como... Raro. No sé. Como más para enfrente. Más para enfrente. Como emo, no sé. Sí, sí, sí. Sí. Sí te ves como emo. Como algo... Algo así del dos mil... ¿Qué sería? Como dos emo. No sé. Mira. Emo, mira. Como emo. Totalmente. Sí. Y ahora me lo pino sin... ¿A ver la mitad? A la mitad. No, no me atrevo. ¿Por qué no te atreves? No me gusta. Me gusta el heladito. Pero... Pero... Ahorita me lo estoy dejando crecer. Ya... Para tenerlo otra vez largo. ¿Como que tan largo aquí? Como... Pues como lo traía antes... Que lo traiga un poco. Por aquí, así largo. Sí, muy largo. Se te me va chido. No, gracias. Otra vez traerlo así... O un poquito... Sí, como al hombro. Al hombro sería bien. Ajá. Ajá. A ver, ya voy a terminar de ver esta carta. Ajá. Ajá. Aquí dice como que probablemente hayas como... Sobre... Ajá. Sí, me sorprende esa estúpida palabra. Ajá. Es que no es sobreestimar. Es lo contrario. Lo contrario de... O sí, es subestimar. No, sí, es subestimar. Ajá. Ajá. Como que subestimaste tu fuerza. Ajá. O sea, como... Ajá. 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 Como que había cosas a las que te ibas a enfrentar o que te ibas a enfrentar y que estás... O estás enfrentando en este momento que estás subestimando tu capacidad de salir adelante de eso. Ajá. Porque que me estoy como sintiendo chiquito. Ándale. Ajá. 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 Pues dice que hay veces que... Básicamente está hablando como de una derrota. Y de que... Pues a veces lo mejor que puedes hacer es solo como quedarte y aceptarlo. Y ya. Moverte de ese lugar. Y ruptura. Ajá. Sí. Está chistoso. Ajá. Ajá. Y pues nada, que como que limpies tus heridas y que... Te rindas por este momento así como... Que es temporal. Y pues nada, como que te dediques a... A repararte. Ajá. Y buscar otro curso. Otro lugar. Otra vez. Ajá. En el presente. Ajá. Y... Si es un mensaje muy bonito. En la carta del futuro está... El emperador. Ajá. Y ese pues es un arcana mayor. Entonces no tiene como ningún elemento. Ajá. Pero pues... Si mal no recuerdo. El emperador es como... Pues una figura de autoridad. Una persona que... Ah... Tiene actitud, dice. Ah... Y pues viene con una corona. O sea, como que es la persona victoria hasta el final, ¿no? Ajá. Que... Como que... No se mete... No como que no se mete en problemas. Pero como que se... Previene de... Conseguir como enemigos. Ajá. O adversarios. Ajá. Pues se supone. Se supone. Se supone. Ah... Ah... Pues nada. Solo dice que esta carta nos recuerda como... De tener autocontrol. Y dominarnos a nosotros mismos. Algo que me hace mucha falta. Sí. Tal vez. No se. Que bien. Una bomba de... Ajá. Lo estoy trabajando. Eso mismo estoy trabajando. Pues... Solo dice como que... Te domines a ti mismo. Y que... Encuentres el... Destino que te está esperando. Una vez que ya te hayas. Bueno. ¿Será lindo? Me grabó. Sí. Me echa ese. Mmm... ¿Quieres sacar más cartas? Sí, bro. Pasado. ¿Qué? No. Piense de más. Piense de más. No. No lo voy a acomodar. Necesitamos hacer referencia con la carta. No. Pero es injusto. Yo vivía emocionante. Sí tenía sentido lo que decir. Sí. Lo has hecho muy bien. Bien. Me voy a dedicar a esto ya. Sí. Y lo voy a cobrar por eso. De hecho en el albergue en el que trabajo. Ajá. Sí había personas que leían las cartas. Ajá. Pero... Se las leían como a personas que estaban en Estados Unidos. Y ya. O sea, como que... Hacían videollamadas. Y ya. Les depositaba el dinero. Qué loco. No sé. Y eran señores. Eran cubanos. ¿Qué? ¿Qué? Esa también es de mis favoritas. Eso se me hace raro. Pues es obvio que es una pareja, ¿no? Me está hablando sobre amor. Pues está en el pasado. Pero posiblemente como ya se terminan esas, pues vamos a fingir que es el futuro. Ajá. Pues sí, es dos de copas. Y pues eso hace referencia al amor. Puede ser una pareja o amistades. Como los amigos que te encuentres. Ajá. No sé. No sé. Pero... ¿Para ti es el revés? Vamos a ver. Vamos a ver. Para mí está el revés. Déjame ver entonces. Sí, pues es. Es de copas. Habla de los sentimientos. Habla de las parejas. Y... A ver. Vamos a ver cuál es el más sentido. A ver. Este gato está bonito. Está lindo. Bueno, pues dice al revés. Que ya viniste al revés. Dice como que se ve que no son como momentos muy agradables ahorita de estar. Pero pues que... Que la buena noticia es que sabes como... Seguir tus instintos. Y por ejemplo, si algo te empieza como... A oler mal. No sé qué. Te empiezas a sospechar de algo. Pues... Que sabes que tú te vas a retirar de eso antes de que... Algo malo te pase. Y... Pues nada. Como que confíes en eso. De esos pensamientos como de intuición que tengas. Pues que... Pues... Los tienes que creer. Y... Y que igual... Intentes como llevarte las cosas como... Como... No tan apuradas. Como... Con calma. Con calma. Y cauteloso. Y... Que... En caso de que... Es que me da riesgo porque tiene mucho sentido. En caso de que vayas a reconectar con... Una... Conexión pasada. O sea... Como... Si lo haces. Nomás que andes tu chilla. En caso de... De que tú vayas viendo como que... No sé. Que sospeches de algo. Podría ser una expareja. Una expareja. Sí. Porque pues son los gatitos. Que son novios. Y... El otro. O sea... De mi expareja. Ajá. Como si en caso de que volviera. Ajá. Que pues... Confiabas en tu intuición. Ajá. Que vayas despacio. Y... Y con cuidado. Después está el 7 de... De copas. Y es igual sobre los sentimientos. Está al revés. Está bien. Esa es esta derecha. Ajá. Y esta... ¿Cómo sabes si están al revés? Por los números. Oh. Sí. Y pues este pues... El número está abajo. No. No está ahí. ¿Quién pone la música? ¿Quién? No está ahí. 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 Vamos a la casa. ¿Ves? Está pasando el perro. Sí. En su moto. Qué tripeada. Así voy a sacar el cuello. A lo mejor es muy... Y ningún monzón. El barro. A lo mejor el perro es de esos que se jalonean un chingo. Y quieren ir en putis. Ah. Ah. No creo. Porque va bien despacio. Y el perrito va bien tranquilito. Hasta sin correa. No. No más de huevón. Sí. Última hora tiene las tiras en la pierna o algo. Ah, bueno. Sí. Sí. Ajá. A lo mejor coge... O sea. Tiene una pierna de meta. Tiene un cojo. Sí. Sí, creo. No. Claramente o no van a jugar al niño. Pues ya mintaron. Sí. Ya cerraron el parque. Ya cerraron el parque. Los cerraron el parque. Ahm. Pues esta carta dice como que a veces las cosas en la vida no son claras. y que no se puede diferenciar lo que es real de lo que es la fantasía y que tienes como un número diferente de caminos hacia donde ir todos estos botones los tienes así enfrente que no te apresures como por elegir un camino rápido no de manera impulsiva sino que me perdí que no te apresures y bueno pues lo menos que vas a querer es como tomar una decisión rápida y que al final te salga saliendo mal o sea como por tomar una opción que tomes que te estés perdiendo otras opciones descartar ¿qué es lo que menos quiero? y también habla sobre la intuición dice que tú te conoces y que confíes en ti de que al final lo que elijas va a ser y la estrella es una carta muy bonita esta carta también es un arcano mayor entonces no tiene elementos pero está bien corto ay pero está al revés no oh bueno entonces es malo entonces es lo contrario pero dice que no va a haber luz cuando regreses a mi casa no 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 sé si va a haber luz aquí está ah pues sí está aquí dice que probablemente estés teniendo problemas para ver la estrella dentro de ti después de ver tu valor como tu brillo pues sí como que recuerda que todas esas cosas que te están atormentando ahorita o que están de obstáculos no es nada de no es nada que no puedas apartar tú mismo como que al final no importa que sea lo que te toques te lo vas a saber enfrentar y ya como que recuerdas eso de que siempre te puedes salir como de las situaciones en las que estés y bastante motivacional pues sí 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 creo que sí es una lectura muy completa ah es increíble pues sí y hace sentido te hace sentido sí pero te hace sentido de que no voy a regresar con esta persona asunto que me hace sentido pues sí o sea como que si tira más como a que no pero pues en caso de solo tienes que seguir tu intuición o sea de que si empieces a sospechar algo pues por algo lo estás sintiendo no nada más no más y pues ya cual sea que sea la decisión que tomes pues trato de hacerlo como de una manera más más calmadilla y ya cualquiera que sea el resultado pues al final no importa si que el resultado es bueno o malo tú vas a saber tú vas a salirte de ahí ajá bueno sí está conforme sí sí no me va a ir mal eso es lo bueno no me salió nada de que me voy a morir ni que me va a ir mal o que no 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 todo bien pues muchas gracias cuando te veo gracias está bien todavía no me siento como una tarotista por más voy a seguir aprovechándote de esto yo soy él es practicante y soy parte de esto esto es un parco que no se vayan a perder me quiero comprar me estaba viendo que me quería comprar un péndulo para complementar el péndulo pues te dice que que como se usa pues es como un coyacra